¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Aquí estamos haciendo los adelantos de la Gaceta del Mundial, el suplemento que usted va a tener en algunas horas en sus manos para disfrutar con toda la información de la Copa del Mundo de Brasil. Y volvió el fútbol. Finalmente, luego de dos días de ausencia, tuvimos partidos en el comienzo de los cuartos de final del certamen. También comenzaron con la victoria de Alemania con un gol de Hummels, 1 a 0, frente a Francia, que nada pudo hacer para contrarrestar el poderío alemán. Los alemanes se citan entonces en semifinales de esta Copa del Mundo. Y más tarde, Brasil se sumó a este combo el partido que se va a disputar el próximo martes. Los alemanes habían ganado a primera hora, los brasileños en el segundo turno, venciendo con mucha angustia a los colombianos, 2 a 1, y sufriendo en los últimos 10 minutos el asedio del equipo centroamericano. De esta manera, se cumplimentaron los primeros partidos de cuartos de final. Y mañana, claro está, todos los ojos, los corazones, la pasión argentina puesta a partir de las 13, porque la selección de Sabela tiene que jugar un partido determinante para ver si puede avanzar a semifinales. En este caso, sus rivales Bélgica. No lo olviden, en un horario realmente particular de sábado, luego del almuerzo seguramente en la sobremesa, el postre con la selección argentina. Y la jornada se va a cerrar a partir de las 17 con el choque entre Holanda y Costa Rica. El que gane este cotejo será el rival del ganador de Argentina y Bélgica el próximo miércoles. Todo es expectativa, todo es la búsqueda de un triunfo por parte de los argentinos. Vamos a ver cómo nos va. Ahora hablamos de lo que es el segmento de Argentina. Todo el suplemento del sábado de la Gaceta del Mundial va a estar prácticamente dirigido a lo que puede suceder con este cotejo entre argentinos y belgas. Este partido para la Argentina es una cita con la historia. ¿Esto por qué? Porque desde hace 24 años la Argentina no logra pasar a semifinales. ¿Recuerdan? En Italia 90 fue la última vez en aquel partido en el cual Diego Maradona trató de buscar la manera de llegar lo más entero posible a la final. No lo pudo lograr lógicamente en la final, pero en la semi sí lo logró y de esa forma Argentina superó esta instancia. ¿Podrá el equipo de Isabela? Vamos a ver si eso sucede. Dentro de los análisis que tenemos en el suplemento, justamente hablamos acerca de la formación que va a presentar el técnico argentino en este partido con los belgas. Muchos dicen que la Bessi va a jugar, Basanta es seguro, el sustituto de Rojo. Pero la duda está en la saga central, donde Demichelis es el jugador que estuvo entrenando por Federico Fernández. No se sabe si va a jugar Demichelis, pero lógicamente esa duda va a quedar solucionada minutos antes del partido cuando estemos todos a la expectativa del inicio. Dentro de los análisis que tenemos de la Argentina, lógicamente también tenemos que hablar sobre la tribuna argentina, que ha recibido elogios hasta de la propia prensa brasileña, que quedó encantada con la creatividad y el ingenio que tuvo la hinchada en los distintos partidos que jugó la selección en los estadios mundialistas. Y dentro de los informes especiales, hay dos que son imperdibles. Seguramente usted los va a disfrutar mañana en la edición de papel de La Gaceta. Una de ellas es una historia mediante la cual contamos algunos aspectos que tienen que ver con la vida de Mané Garrincha. El jugador de fútbol bicampeón del mundo con Brasil, que le da nombre al estadio de Brasilia, donde van a jugar Argentina y Bélgica. Mané Garrincha cuenta esta historia, fue quien originó el famoso ole, ole, ese término tan futbolero que los argentinos cuentan como propio. Léalo en este suplemento. Y la otra historia es una historia de amor, lógicamente. En la previa de Argentina y Bélgica descubrimos a una pareja, una tucumana con un belga, ellos casados y que van a seguir seguramente minuto a minuto este partido. Y con toda la expectativa, claro está, a corazón abierto, mañana a partir de las 13, prendido frente al televisor, vamos a estar nosotros, ustedes, tratando de hacer toda la fuerza posible para que la Argentina llegue a las semifinales de la Copa del Mundo. Gracias por la atención, esperamos que mañana este micro sea con toda la alegría. Gracias. Gracias.